Música Que tal amigos de Youtube Les hablo de su amigo Mario Genesis Y en esta ocasión te vengo a traer un juego Que se llama Tied on a Rival Que es de zombies y de suspenso Este juego es disponible con dispositivos 2.3 en adelante Y tiene un tamaño de 45 MB Como ves aquí El link de descarga va a ser aquí abajo en la descripción Desde un sitio web Esta es la interfaz del juego Que nos dice primero lo que es Iniciar el juego, ver campañas, opciones Que aquí podemos poner las gráficas Que es lo mejor, puedes ponerlas a total A full y puedes aquí Poner tus procedimientos en Facebook, Twitter O Youtube Y créditos que son los del creador Aquí nos dice el modo de juego Yo en este caso ya pasé el primer nivel Vámonos al segundo nivel Este juego es un poco estratégico Tiene un poco de suspenso Y tiene muy buenas gráficas para lo que es este juego Y como ven tiene un buen diseño Vamos a ver para que ustedes vean que trata El modo de juego es muy sencillo Y muy fácil de utilizar Si tienes alguna duda Aquí abajo en los comentarios Como ves Con esta te mueves Y con la segunda palanca Apuntas Si quieres esperar para allá Para atrás Para arriba Para abajo Para la derecha Para izquierda Para todas Ya Aquí tienes que ir Y conseguir la que viene siendo la puerta Y te van a ir saliendo Zombies Para quienes juegan Lefordia Este juego Aquí sale lo que viene siendo Boomer Y lo que viene siendo el Tank Y los sonidos son impresionantes No creo que se oigan Pero son buenos Como ven aquí viene el Boomer Y aquí arriba tenemos nuestra sangre Eso se trata de conseguir la salida No aquí no es de matar zombies Aquí tienes que ir caminando Para conseguir la salida Vamos a encontrarla Aquí vimos una flecha Dice que por aquí Cuando nos vienen poniendo las Z Espero que activemos Uno de los mecanismos Del juego Aquí es comprar Y la compramos Como ven Se nos aumentó el dinero Y aquí está el cambio de arma La compramos Pero nos dice que ya nos falta Por cada monstruo que mates Te va dando más dinero ¿Lo viste? Te va dando más dinero Bueno No quiero hacer el video tan largo Pero espero que les haya gustado Bueno yo soy Mario Genesis Dale like Me ayudarías muchísimo Dándole like a este video Para que yo vea tu apoyo Suscríbete Para que te llegue todo tipo de juegos Si hubo videos del día a día Si quieres sugerirme alguna aplicación Sugérenmela en los comentarios En el video de Showdown Ya le dije Que si la aplicación No le sirve Ya no es mi responsabilidad Yo les pasé la aplicación A mi me sirvió Y si ustedes no le sirven Es porque Es ahí para que chequen En la página de internet ¿Va? Bueno esta aplicación Es realmente buena Como ustedes lo ven Y Bueno me apoyarías Muchísimo Y me lo agradecerías Con un like Y compartiendo el video Y te puedes suscribir también Para que te llegue Todo tipo de noticias Notiflash Unboxings Y lo que viene siendo Gameplays Bueno Me despido Y ahora si hasta la vista Ahora si Hasta la vista Y Bye Bye